¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? Se desordenaba un poquito más, pero lo importante es que se ganó, así que trabajar en la semana para mejorar y sacar esto más adelante. ¿La quisiste poner ahí? Sí, la verdad, a la barrera me quedó justa, así que la di de lleno y bueno, lo importante es que entró y para la alegría de todo. Un desahogo también en lo personal, porque hace rato que por ahí no marcabas, ¿no? Sí, por ahí creo que la verdad hace bastante que no podía entrar, pero bueno, hoy se ganó, así que contento y a disfrutar. ¿A quién le dejás el gol? A mi familia, a todo el grupo, que por ahí fue un desahogo y merecíamos los tres puntos, así que contento por mí y por todo el grupo. Si te tengo que pedir que titules la etapa de Arenga, ¿cómo la titularías? No, la verdad no, no. ¿Desahogo? No, desahogo, sí, desahogo del camión, este, por ahí, no sé, pero bueno, eso se encargan de ustedes. Dale, muchísimas gracias. No, de nada.